El maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo, consultor internacional sobre este tema. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupados por esta información que ha circulado esta semana en cuanto a que van a haber recortes de producción de petróleo en diferentes países del mundo. Ya la OPEP anuncia que van a tratar de estabilizar el precio del barril en el petróleo. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos que refuerzan esta intención es Rusia, ¿no? Que se suma al esfuerzo de la OPEP. Y por el otro lado, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice que si bajan la producción de petróleo, ellos van a subir su producción. ¿Cómo ves el panorama internacional ante estas dos posturas? Bueno, lo que vamos a ver ahorita ya empezamos con la guerra en cuanto a la oferta y demanda, pero no en función de la producción como anteriormente se hacía y se colocaba el precio del barril, sino en función del consumo y del tipo de hidrocarburo que se tiene y que se puede ofertar. Te lo digo esto porque, por ejemplo, el crudo que tiene el OPEP, tu mayoría de crudo es entre mediano o pesado, y el crudo que tiene Estados Unidos, más del 50% es un crudo ligero, que proviene de lo de Shell Oil, y eso les causa una ventaja competitiva comparada con otros petróleos. Esto sin lugar a dudas nos va a llevar a una posición en que los Estados Unidos de Norteamérica tiene costos mucho más bajos para su refinación por tener petróleo ligero, y los demás países con el petróleo más pesado, obviamente sus costos de producción de derivados del mismo petróleo se van a incrementar. ¿Cómo nos afectará a los mexicanos ante la situación que se ha presentado en las refinerías que no tienen ni siquiera para pagar a sus proveedores y han tenido que cerrar o parar la producción en México? Bueno, lo que va a suceder es que se va a confirmar que vamos a ser codependientes de la importación y dependientes de los precios del mercado. Esto nos va a llevar a que vamos a estar fluctuando precios de combustible, como ya hemos platicado anteriormente, entre 15, 50 y 17. Pero el problema no radica ahí principalmente, sino radica en que ahora, como ya tenemos un mercado abierto, como por ejemplo la parte de la electricidad, la parte del propano el próximo año y posiblemente los combustibles, y ahorita que está en debate lo del presupuesto para el próximo año, que están debatiendo la ley de ingresos que debe de salir a más tardar este 15 de octubre para pasar al Senado y luego seguir con el presupuesto de ingresos, vamos a ver que los estados y los municipios son los que van a ser más afectados en los próximos años ante las variaciones de los precios de los combustibles y las materias primas que se necesitan para operar energía. En ese orden de ideas, el cierre de año 2016 y 2017, ¿cómo lo visualizas? Bueno, en el 2016 ya escuchamos lo de crecimiento, que ya muchos de las certificadas, de las partes que pronostican el crecimiento en los países, como la OUDE y varias organizaciones, ya pusieron a México entre 2 y 2.1 su crecimiento cuando teníamos por arriba del 3% para el 2016. Bueno, en el 2017 vamos a mantenernos en el mismo valor de crecimiento, pero creo que estamos cometiendo un error porque no estamos yendo por los valores macroeconómicos y no por el sentido de la recuperación de la microeconomía. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te vienes por aquí, por Tabasco, Campeche, bueno, propiamente también Veracruz, estamos viendo que ya hay muchos cierres de muchas empresas y lo que está ocasionando es que hay una pérdida de flujo de efectivo entre los empresarios de pequeñas empresas y no hay una reactivación que podamos establecer para que se pudiera mantener un negocio en este momento, sino que muchos de los negocios están cerrando. Y lo que debemos de ver es cómo podemos ayudar al próximo año a las pequeñas empresas a mantenerse. Pero se están dando créditos o préstamos de 10 mil, 20 mil pesos, que verdaderamente eso no sirve ni para pagar la nómina muchas veces. Muchas veces ni para constituir una empresa. Ramcés Pech, el Banco de México anuncia un incremento de medio punto a las tasas de interés de 4.25, la suben a 4.75. ¿Esto también es motivo de la situación en que se encuentra la producción de petróleo tanto a nivel nacional como lo que está sucediendo a nivel internacional? Básicamente, lo que se está haciendo el Banco de México es para que no se salgan capitales de nuestro país y lo que está aumentando es la tasa de interés, que es la parte interbancaria. El problema es que vamos a tener un incremento en las tarjetas de crédito, en los intereses. Si tú quieres tener un crédito bancario, no lo vas a poder tener al mismo valor. Y lo único que está ocasionando esto es que vamos a depender mucho de las cosas que se hagan en un futuro. Inclusive, hoy revisaba, Bancomer ya está prestando los dineros arriba del 25% anual. Imagínate lo que representa. Una cuarta parte del dinero que pides prestado, bueno, pues se lo queda el banco en intereses, ¿no? Y se convierten esas deudas, en algunos casos, en impagables. ¿Hacia dónde visualizas que vaya la situación financiera en cuanto al mercado de petróleo? En cuanto a la función financiera en parte del petróleo, lo que vamos a ver es que uno, en México la producción va para abajo, ya vimos que va a estar en 1.9 millones de barriles diarios. Y lo que vamos a encontrar en el futuro va a ser que los países de la OPEP y otros países, que son los países productores, no tienen el suficiente dinero para mantener la producción ante los costos altos que se tienen hoy en día y la pérdida de las monedas de cada uno de esos países respecto al dólar. Acuérdate que toda la tecnología y todo lo que se genera en la industria de los carburos y también en la parte de la energía, mucha de la tecnología es cotizada en dólares. Sí, se cotizaba en este presupuesto que se presentó al Congreso de la Unión de Egresos y de Ingresos del Gobierno Mexicano, que la paridad del dólar del barril de petróleo con respecto al dólar vendría a ciento de cincuenta dólares por barril, situación que no se está alcanzando, nos mantenemos por abajo de los cuarenta y muchas veces de los cuarenta y un dólares por barril. Esta situación realmente preocupa Ramsés Pech, pero por el otro lado, yo visualizo en cuanto a los bancos mexicanos que las tasas de interés las están incrementando fuertemente. Esto en el caso del consumo interno de México de petróleo, en qué orden va como para tener un panorama, realmente con el petróleo que se está produciendo en México, se satisfacen las necesidades de la generación de energía y obviamente a partir de ahí la creación de empleos? No, 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 nada más, acuérdate que ya la parte de la exportación de hidrocarburos no más representa entre el ocho y el diez y entre el doce por ciento de todos los ingresos que vienen del país. Ahora lo que proviene son los derechos que se pagan, que por ejemplo lo de las asignaciones de la ronda cero para la extracción de hidrocarburos ya no dependemos tanto de la exportación de hidrocarburos lo único que hay que ver es que el valor que se vaya a tener dentro de un futuro del precio del barril no va a pasar de 50 dólares y eso lo que tenemos que visualizar es para el próximo año y bueno y este que todavía estamos en tiempo es que la estructura de costos del presupuesto de egresos que se va a discutir después del 15 de octubre en la Cámara de Diputados tendría que ser de una forma consciente en dónde se gasta, para qué se gasta y ese dinero que se da si tiene algún retorno ya sea en conocimiento o en alguna generación de empleos Gracias Pech, agradezco muchísimo la información que nos has dado sobre todo tus comentarios esto pone en perspectiva lo que debemos ir haciendo cada uno de los mexicanos sin lugar a dudas no solo es apretarse el cinturón, ¿no? Te agradezco infinitamente El próximo año a ver cómo la ley de ingresos y presupuesto cómo termina de salir después del 15 de noviembre Vamos a estar al pendiente y nos comunicamos Ramcés Pech muchísimas gracias por tus comentarios Gracias Pech Ramcés Pech Razo, sin lugar a dudas Miren Miren Miren